No sé, es más noticiable, es más interesante eso que decir que hace tiempo que está en un proceso de separación y decir que la mujer se ha entrado por la prensa y ese tipo de cosas, pues no porque además no es cierto. Así daba por zanjados María José Suárez los rumores que afirmaban que su nuevo novio Jordi Nieto está casado. La modelo y diseñadora inauguraba el pasado viernes la primera tienda de su firma y aunque prefería no hablar de su nueva relación, sí quiso dejar claro que no sigue casado. Se han dicho muchísimas cosas que no son verdad, que a la otra parte a lo mejor le pueden hacer mucho daño, a mí no porque bueno, yo al fin y al cabo estoy soltera, estoy tranquila, no tengo que dar explicaciones a nadie. Una polémica en la que se vio envuelta hasta su amiga Eva González. Que ella lo conoce y a mí no tiene nada que ver, no tiene ningún problema con ella. Aunque la sevillana no quiso hablar mucho sobre su recién estrenado romance, sí confesó que está muy feliz. Nada más, no puedo pedir, sería muy egoísta. Gracias.